Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de el enojo. La ira, ¿no? Hay personas que se enojan bastante y hay que atenderse porque, pues, hay problemas en la salud. No solamente se trata de la afectación de las relaciones de toda índole, sino que también la salud se ve muy afectada. Necesitamos controlar el enojo antes de que el enojo nos controle a nosotros. Bien, todos sabemos lo que es el enojo y todos lo hemos sentido. Ya sea como algo fugaz o bien como una furia total. El enojo es una emoción humana, digamos, normal, hasta cierto punto saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción, se puede volver destructiva. Puede ocasionar muchos problemas en las relaciones personales, en el trabajo, en la escuela. Bueno, hasta, digamos, en la religión, bueno, con muchas personas, el enojo, pues, hace que no tengamos realmente entendimiento de los límites. Muchas de las veces los rebasamos. Incluso hay muchos problemas en la relación de pareja, de trabajo. Y bueno, nos hace sentir como si estuviéramos inmersos en una emoción impredecible, poderosa. Nos llega a controlar bastante. Y bueno, pues, hay que atenderlo. Es un estado emocional y puede variar en intensidad. Puede uno sentirse levemente irritado, bien. Hasta con una furia intensa, ¿no? Una ira desbordante. Bueno, como otras emociones también. Esta del enojo está acompañada de cambios psicológicos, pero también, bueno, ya de por sí, cambios psicológicos, ya es una problemática que hay que resolver, pero también, pues, el aspecto biológico, o sea, también afecta a nuestro organismo. Miren, tan solo veamos qué sucede cuando uno se enoja. Nuestra frecuencia cardíaca y la presión arterial, pues, se elevan. Lo mismo sucede con nuestros niveles de hormonas de energía, de adrenalina, de noradrenalina. Todas esas hormonas, pues, empiezan a arregarse por todo nuestro cuerpo y, pues, sabemos que hay consecuencias, ¿no? Bien, ¿qué es lo que percibe la persona cuando se enoja? Bueno, puede ser por sucesos externos o bien internos. A veces nos enojamos con una persona en específico, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo, un supervisor, la pareja. Bueno, uno está claro, ¿no?, de por qué surgió el enojo. A veces es por algo que ocurre, también nos enojamos. Puede ser un emboteamiento de tránsito. Un vuelo que nos cancelan también, o una salida, ¿no?, también que se cancela. Ahora, pues, también estamos conscientes de que tenemos que controlar eso, ¿no? Ya pasó, ya sucedió. Nada que hacer. Causa alteración. Claro, la emoción se siente a veces muy feo, ¿no?, muy horrible. Pero, de todas maneras, hay que dejarlo pasar, superarlo. A veces no podemos. Es cuando estamos fuera de control. Pues, peleamos. Es lo que hacemos, nos mostramos muy agresivos. A veces con quien ni la debe ni la teme. A veces con la persona que nos acompaña. A veces con un empleado demostrador que, pues, no es el dueño, no es el responsable. Simplemente sigue las políticas de la empresa. Y peleamos terriblemente. Sin estar conscientes de que la persona, pues, realmente ninguna culpa tiene, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas para no perder el sentido común, no perder el juicio. Y es lo que pasa en el enojo, ¿no? Ya perdemos hasta el juicio. En lo que hacemos, es lo que nos dicen, ¿no? Nos alteramos de manera muy exagerada, muy inconsciente. Ahora también hay que tener presente de que nuestros enojos tienen que ver con nuestros pensamientos. Algunos hechos traumáticos, enfurecedores, que fueron en el pasado, ¿eh? A veces, hace decenios, seguimos enojados, seguimos bastante molestos o frustrados, ¿no? La misma frustración nos va encaminando a sentirnos muy enojados. Incluso así despertamos en las mañanas, muchas de las veces, con sentimientos de mucho enojo. Y bueno, sí, sorprendemos a los que están en cercanía de nosotros, porque, pues, ni saben qué pasa por nuestra mente. Así nos lo expresan, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te levantas así? Sí, pero bueno, no entramos en explicaciones, nomás estamos en ese tipo de actitud agresiva que, pues, trae mucho mal. Es importante salir de este círculo, ¿no? Donde uno se enoja, hace enojar a los demás y los demás, pues, se enojan con nosotros. Y bueno, el círculo es de mucho enojo, hay que cortarlo, ¿no? Hay que evitar que continúe causando ese torbellino, este causando tanta alteración en nuestro entorno, en nuestra cercanía, con la gente que convivimos. Bueno, hay que utilizar algún proceso, ¿no? Consciente. A veces inconsciente, porque, pues, es tanta la afectación que ya paramos, ¿no?, de estar enojados. Pero sí hay que lidiar con los sentimientos de enojo. Hay que seguir tres pasitos, son sencillos. Hay que expresar, hay que reprimir y hay que calmarse. Bueno, digo yo, son sencillos. Pero no, no son tan sencillos, porque no queremos hacer eso, queremos causar daño, afectación. Queremos causar molestia, porque así es el enojo, ¿eh? Cuando no se controla, cuando no se atiende, antes de que se convierta en algo mayúsculo. Bueno, sí, hay que expresar nuestros sentimientos de enojo con firmeza, pero sí hay que quitarle ese ingrediente tan pernicioso que es la agresividad. Hay que expresar de manera sana el enojo. Habrá que aprenderlo. A veces, pues, no nos podemos controlar, pero vamos a platicar con qué plantas vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos, nos vamos a elevar nuestro nivel de tolerancia, de paciencia. Pero sí hay que aportar bastante a nuestra conducta, ciertas técnicas o modos, vamos a llamarlo de esta manera. Sí, dejamos en claro cuáles son nuestras necesidades, nuestra molestia, pero hay que evitar lastimar. No tiene caso. Ser firme no significa que tengamos que ser prepotentes ni exigentes. Bueno, de ese tipo de exigencia que no tiene lógica, ¿no? Que es bastante agresiva. Bueno, ser firme no significa ser prepotente ni exigente en demasía, sino significa respetarse a sí mismo y a los demás. Entonces habrá que empezar con eso, ¿no? Que en todo acto, en todo reclamo, en toda aclaración, pues tenemos que respetarlos a nosotros mismos y, claro, a los demás, por ende, ¿no? También hay que respetarlos. Claro, otra manera de abordar esta reacción consiste en reprimir el enojo. Ya después redirigirlo, ¿no? Algo que sea positivo. Alguna tarea, alguna lectura, algún ejercicio. Alguna manualidad, bueno, algo tenemos que hacer para redirigirlo porque se queda ahí. Entonces, pues, hay que contener el enojo, dejar de pensar en ello y, en cambio, concentrarse en hacer algo positivo. El objeto o el objetivo es inhibir o reprimir su enojo y convertirlo en una conducta mucho más constructiva. Bueno, utilizamos las plantas para esto porque nos ayudan bastante. Ahorita mencionamos cómo hay que proceder. Porque sabemos, ¿no?, que el peligro de esta respuesta de quedarse callado, ser prudente, o sea, de no exteriorizar el enojo, sino que se quede en el foro interno. Bueno, pues, nos puede causar hipertensión, presión arterial elevada, o también podemos deprimirnos, ¿no?, porque estamos tragándonos el coraje, como quien dice, ¿no? Bueno, somos agredidos, o somos frustrados, o somos desilusionados, lo que sea que nos haya pasado. Tenemos que utilizar las plantas para que no nos afecte, para que nos relaje, nos equilibre, nos dé balance. Y, sobre todo, pues, que salga, ¿no?, el enojo biológicamente. Psicológicamente es más complicado. Pero biológicamente quiere decir que no nos haga daño el coraje, que es lo que pasa cuando nos hace daño el coraje, el enojo, pues la digestión es pésima. Bueno, quizás diarrea, quizás vómito, algún tipo de parálisis, bueno. Realmente se impacta bastante. La persona que se enoja realmente no gana nada enojándose y pierde mucho. El enojo no expresado puede generar otros problemas, lo sabemos. Puede conducir a expresiones de ira patológica. Veamos cómo es esto. Podemos adoptar una conducta pasiva-agresiva. O sea, desquitarse con las personas indirectamente, sin decirles el motivo, en lugar de hacerlo de frente, como debe de ser, ¿no? O bien podemos caer en una actitud cínica, a una actitud hostil duradera. Ahora, pues también, la persona que está constantemente menospreciando a los demás, criticando todo y haciendo comentarios cínicos, pues no ha aprendido a expresar su enojo de manera constructiva. Bueno, a veces si nos comportamos, así vemos que se comportan con nosotros, ¿no? Entonces, no es sorprendente que este tipo de personas o nosotros mismos, bajo estas circunstancias de enojo, no tenemos probabilidad de establecer relaciones exitosas. Todo nos sale mal, ¿no? Porque no tenemos ese tipo de facilidad de establecer relaciones exitosas. Nos falla mucho, ¿no? Porque estamos siempre enojados. Bueno, hay que calmarse. Utilizamos las plantas porque son las que absorben el coraje, el enojo, la molestia, y nos cambian el estado de ánimo. Nos motivan, nos alegran, evitan que, bueno, nos volvamos diabéticos o algo así, ¿no? Que la gente muy amargada, pues busca mucho el dulce y entonces después viene la consecuencia, ¿no? Entonces, buscamos lo dulce, ¿no? En los alimentos o en la gente o en alguna parte y cuando no hay ese dulceo con la gente, pues si nos frustramos y podríamos nosotros sentir un enojo bastante perdurable y después vienen los padecimientos relacionados con este estado de emocional tan incorrecto. Bien, hay que manejar bien la ira, pero sobre todo de que, comprender cómo vamos a utilizar nuestras plantas. Más que nada, pues cuando uno se enoja, pues necesitamos cambiar el carácter, ¿no? No nos ayuda porque, pues, no nos apoyamos con las plantas porque no es tan sencillo hacerlo así nada más. Pero hay plantas que son excelentes, que nos relajan, nos tranquilizan, nos equilibran. Tenemos que tonificar bien nuestro hígado. Tenemos que utilizar bien cómo tonificar nuestra digestión. Bueno, nuestro sistema digestivo necesita apoyo. También necesitamos tener más equilibrio nervioso, entonces también vamos a utilizar ese tipo de plantas, ¿no? Que tonifican los nervios para que uno no explote, no se vuelva agresivo. Tónico nervioso es muy importante porque el sistema nervioso se vea favorecido y pues la persona no vaya a perder el control tan seguido. Cada vez menos, cada vez menos, hasta que la persona se nota muy equilibrada, muy madura. Nada la molesta, nada la saca de su balance. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que nos mantengamos enteritos, ¿no? Aunque los demás estén golpeando, si es el caso, pues nosotros. Bien, como debe de ser, ¿no? Ecuánimes, ¿no? Sin perder la compostura. Bueno, es lo que buscamos. Vamos al corte, regresamos. Estamos platicando de que la persona se enoja mucho. Nosotros nos enojamos mucho. Bueno, ocurre de repente. Con poca o ninguna advertencia. Algo importante que no debemos de olvidar es que el enojo suele durar menos de 30 minutos. Pero bueno, las personas que nos duran más, pues se debe a que nos seguimos dando cuerda a través de la ira, de la agresión. Entonces, pues, pues, si somos prudentes, recatados, tolerantes, pasen media hora. Porque muchas personas, pues, pues, padecen esto con frecuencia. A veces esto está separado, un enojo de otro, por semanas o meses de no agresión. Ahora, entre los episodios de agresión física, pues, hay varios, ¿no? Que incluso llegan a una violencia total, ¿no? Por un enojo que no se controló. Y empieza a veces con nada, ¿no? Con algo insignificante. Decimos, era la gota que acabó derramando el vaso. Pero, sí, exactamente. Traemos muchas emociones ya acumuladas, negativas. Mucho estrés, mucha preocupación. Bueno, ya a veces con una cosa sencillita, pues, sí, entramos en una explosión, ¿no? Una erupción de mucho enojo. Claro, a veces se producen arrabatos verbales. Quizás decimos menos graves, pero de todas maneras complican nuestra vida social. La mayor parte del tiempo, ¿cómo nos la pasamos? O sea, independientemente de que confrontemos o nos peleemos con alguien, la mayor parte del tiempo nos sentimos irritables, impulsivos, agresivos. Bueno, enojados de forma crónica. Esto hay que atender. Hay plantas para eso, ¿no? Porque, miren, los episodios agresivos pueden ser precedidos. Eso se aparece antes, ¿no? Hay que detectar, ¿no? Cuando aparezca la señal, ¿no? Lo que avisa. Antes de que uno, pues, agreda. O la otra persona, ¿no? Antes de que nos agreda. Va a aparecer en la persona enojada la ira. La irritabilidad. Se pone muy energetizada, ¿no? O sea, muy ligerita, ¿no? Tiene pensamientos muy acelerados. No coordina bien sus ideas. Puede sentir hormigueos, temblores, palpitaciones. Incluso presiona en el pecho, ¿eh? Eso es cuando la persona está perdiendo mucho el control, ¿no? Luego siguen los arrematos verbales también, ¿no? En algunas personas sobredimensiona la situación. Y luego no se pone a pensar en las consecuencias. Hace rabietas. Entra en discusiones muy acaloradas. Grita, ¿verdad? O gritamos, bueno. Y es para todos, ¿no? Bofetadas también. Empujones, sacudidas, peleas físicas. Daños materiales, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Cuando algún automovilista se enoja con otro. Le choca el carro a propósito. Se baja, lo golpea. Bueno, es que no pudo contraer el enojo. No, emite amenazas. Se pelea con la gente, pero también se puede pelear con los animales, ¿no? Agarra parejo la persona que se enoja. O agarramos parejo, claro. Bueno, hay plantas, ¿eh? Que van a solucionar bastante bien esta situación. Y sobre todo, va a evitar que la persona... Bueno, aquí actúa de varias maneras la planta. Para la persona que se enoja, la ayuda para que se calme, se tranquilice, se relaje, le dé tiempo, pues, para que no, digamos, se meta en un problema con otras personas, cosas o situaciones. La persona que, pues, fue agredida verbalmente, físicamente, por el enojo de la otra, pues, también le ayuda, ¿no? Porque esa sí va a ser un coraje entripado, porque no podemos ir, pues, respondiendo a cada agresión. O a veces no podemos alejarnos de la persona, es un cercano, es un familiar, es el jefe, qué sé yo. Quiere decir que el coraje se nos queda, porque nos moderamos. Pero ahora, lo que hay que hacer es sacar el coraje, generalmente con tónicos biliares, ¿no? Para que no la persona se vaya a enfermar de varias cosas, ¿no? Incluso, pues, se puede volver diabética, ¿no? Así decimos y, pues, a veces sí coincide. Entonces, pues, la persona no va a dormir bien, va a estar alterada, va a estar miedosa, va a entrar en pánico, no sé. Pasan cosas, aunque la situación no haya sido tan severa, el mismo pensamiento va acrecentando, va sobredimensionando. Y entonces, pues, sí, nos sentimos muy mal, muy incómodos, ¿no? Logramos equilibrar, nos temblamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es también tomar nuestro té, nuestro tratamiento. Utilizamos generalmente plantas amargas porque, pues, la situación no es dulce. Vamos a tener que tonificar nuestros órganos porque sí se trastocan. El organismo se intoxica, se envenena, ¿sí? Porque un coraje nos envenena, nos envenenamos solos. Las palabras que nos dice el otro y que nos impactan nos están envenenando. Tenemos que depurarnos, sacar todo ese tóxico, todo ese veneno también. También tenemos que buscar que las hormonas que brotaron de manera exagerada para prepararnos para la lucha o para la huida, pues, también ahora hay que eliminarlas porque ya no se van a utilizar. Tenemos que utilizar reguladores hormonales para que, pues, nomás queden las que deben de ir y las demás que salgan del cuerpo, porque si no van a causar disturbios. Y así es como apagamos nosotros la ira o el efecto de la ira de otro, ¿sí? Porque actúan dos vías y eso es muy importante porque, pues, uno que recibe también la agresión, pues, también tiene que curarse, ¿no? Porque si no, después vienen las afectaciones del sistema nervioso alterado, ¿no? La depresión, ¿no? El pensamiento laberíntico que no nos deja en paz y que no nos deja descansar y que estamos constantemente con el pensamiento y ya tenemos que alejar todo eso, pues, utilizamos las plantas. Bueno, está con nosotros el maestro Rubín. Vamos a pedirle de favor que nos explique con qué planta podemos nosotros hacer que el enojo entre en control para que él nos gobierne, sino al contrario, nosotros disipemos el enojo sin que nos cause ningún daño psicológico o biológico. Maestro, adelante, lo escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el estafiate, es la planta adecuada para atender de manera muy pronta y de manera correcta el enojo. El estafiate es una planta medicinal de origen mexicano que los médicos tradicionales han aprovechado desde tiempos ancestrales como un excelente recurso herbolario para atender el dolor intenso que se presenta en la boca del estómago, el dolor de intestinos, ese dolor que viene acompañado de debilidad, falta de apetito y dolores musculares. El paciente refiere sentir como una bola en el estómago, un atascamiento en el estómago, una sensación de plenitud, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El estafiate atiende perfectamente, asienta muy bien el estómago, alivia los gases intestinales y desaparece el dolor de estómago. El estafiate atiende perfectamente estados de molestia, de enojo y corajes no desquitados, enojos que vienen acompañados pues de dolor en todo el cuerpo, el paciente refiere sentir como si lo hubieran apaleado, sentir mucho cansancio, mucho agotamiento, ya no consiente nada, hay que utilizar el estafiate especial para el dolor de estómago. El paciente también refiere sentir que le hierve la sangre, que derrama mucha bilis, aquí hay que utilizar rápidamente el estafiate, que vigoriza el hígado, el estafiate limpia y purifica el hígado para que éste trabaje de manera correcta. El estafiate expulsa la suciedad que se llega a alojar en el hígado, los sedimentos, el sarro, también limpia muy bien la vesícula biliar, los conductos biliares, desaloja, expulsa los sedimentos, las piedras, lodo biliar, lo deja limpiecito tanto la vesícula biliar como el hígado, además el estafiate expulsa el frío del cuerpo, problema que se produce por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo una corriente de aire, un baño frío, la persona que se acuesta en el suelo, que camina con los pies descalzos o que se duerme con el cabello húmedo, todo esto causa frialdad, entonces para todo tipo de frialdad en el cuerpo hay que utilizar de manera rápida el estafiate, además el estafiate expulsa el frío que se llega a concentrar en la matriz, que se llega a concentrar en los ovarios y que causa muchos problemas en la mujer, ya que la frialdad en la matriz y en los ovarios puede producir infertilidad y puede producir flujo, alteraciones en la menstruación, entonces aquí para la mujer, para que se atienda de manera correcta su sistema reproductor, tiene que tomar prontamente el estafiate, además el estafiate expulsa el frío profundo que se llega a anidar en los pulmones, que se llega a anidar en la espalda, el estafiate expulsa las flemas que son muy pegadas, las flemas que se encuentran muy adheridas en la garganta, flemas envejecidas que cuesta mucho trabajo sacarlas, aquí la maravillosa ayuda herbolaria que es el estafiate, para tonificar los pulmones, es una planta que vigoriza los órganos, vigoriza los pulmones, vigoriza el hígado, vigoriza los riñones, excelente para aquella persona que guarda mucho calor en los riñones, mucha fermentación, fermentación que es causada por bacterias, por gérmenes que se llegan a anidar en los riñones y que producen este calor, esta fermentación, ideal aquí el estafiate para expulsar todo tipo de gérmenes, tanto de los riñones como del sistema digestivo, maravillosa ayuda herbolaria aquí el estafiate. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí a su disposición, a sus órdenes. Bien, vamos a dar también las direcciones de nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa, Ciudad de México, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado. El teléfono 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58. Centro de Asesoría Urbularia en Pachuca Hidalgo, calle Vuelva Rojo Gómez número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera. Teléfono 771 719 97 90. 771 719 97 90. En la Ciudad de México de reciente apertura, tienda en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París. Recuerden, en la Ciudad de México, en el centro histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, ahí está el establecimiento, en Etzahualcóyotl, tienda autorizada, ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la garoteta del Coyote, con dirección del Mexibus, y junto a la lavandería Aquamatic. La atención es de lunes a sábado, el teléfono 55 17 10 74 75, 55 17 10 54 75, no se lo olviden, ese es el número telefónico, en Etzahualcóyotl, en Zompango, tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Minijos, José María Borrellos, frente al Palacio Municipal, y junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, teléfono anotamos, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en la Ciudad de México, en avenida Anillo de Circunvalación, de la Merced, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, en Palbuena, entre Juan Cuamá, y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media, de la estación, del metro Estación Merced, anotamos el número telefónico, para informes, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97, bien, vamos a elaborar ahora nuestra fórmula, la fórmula del día, pues tiene que ver con el enojo, vamos a describir bien exactamente, para qué nos va a ser de utilidad, la formulación, bueno, cuando la mayor parte del tiempo, pues, podemos estar irritables, impulsivos, agresivos, o enojados, de forma crónica, nuestra conducta, es pasiva, agresiva, es cuando, se desquita uno, con las personas, indirectamente, sin decirles el motivo, en lugar de hacerlo de frente, o bien, la persona toma una actitud cínica, y hostil, duradera, o hay personas, que están constantemente, menospreciando a los demás, criticando todo, y haciendo comentarios cínicos, o cuando se actúa de manera, que parece fuera de control, y que es muy alarmante, bueno, es el momento, de tomar el tratamiento, para, relajarnos, tranquilizarnos, nutrirnos, fortalecernos, los nervios que estén templados, que estén, pues, bien, en orden, bien regulados, tomar el control, sería la idea, con este tratamiento, utilizamos lo siguiente, utilizamos, estafiate, sinicuiche, huachichila, mora de árbol, valeriana amarilla, sésamo, mencionos de nuevo, estafiate, sinicuiche, huachichila, mora de árbol, valeriana amarilla, sésamo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, ahora las cápsulas, hipericón, sábila, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina B6, nuevamente, hipericón, sábila, aspartato con complejo B, probióticos con vitamina B6, bueno, pues entonces, una de cada una de estas cápsulas, las vamos a tomar, antes de cada alimento, ahora bien, el suplemento adicional, el suplemento adicional, que es para coadyuvar con la formulación, o bien se puede tomar, solo, para fortalecer el sistema inmune, muy importante, para tonificar bien los nervios, cuando uno pues anda, en esta situación, de un enojo, que ya se asoma, que ya se deja ver, que ya nos complica, con los demás, las relaciones, bueno, pues es bueno, evitar que haya más afectaciones, nosotros mismos, y con los demás, utilizando, el elixir que contiene tripala, el elixir que contiene tripala, la clave es 18-25, clave 18-25, habrá que tomar, un vasito dosificador, en la mañana, y otro, antes de acostarnos, dos veces al día, depurar bien nuestro organismo, limpiarlo con tripala, con un vasito dosificador, en la mañana, y otro, antes de acostarnos, pues con eso tenemos, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, tomar el tratamiento, de preferencia completo, y vamos entonces, ahora, a atender llamadas telefónicas, así de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, buenos días, con Victoria Salazar Castillo, gracias doctor, porque Dios nos lo mandó a usted, para ayudarnos, a nuestras enfermedades, doctor, gracias, pues aquí estamos a tus órdenes, dimos, qué te sucede, qué tienes, sí doctor, traigo muchos problemas, sí, el primero que le voy a decir, es que me enfermo, muy seguido, de las vías urinarias, sí, ya tengo tiempo, doctor, sí, tengo mala circulación, ya me duelen mucho, mis piernas, ya se me están notando, las venas, me duelen mucho, cuando duro así parada, dolor, ardor, lo que nunca había sentido yo, doctor, sí, tengo, sí, y lo ya me, tengo dos meses tomando pastillas, ya me detectaron tiroides, doctor, se me cae mucho mi pelo, tengo hongos en las uñas, y en la piel, y, 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 debido al medicamento, que me, que un medicamento que me dieron, tengo alergia en mi, piel, en el cuello, en las axilas, y en, un, una parte de mi cara, de una mejilla, doctor, las rodillas me truenan, sí, las rodillas me duelen, los huesos me truenan, sí, ¿qué más? padezco estreñimiento y gastritis, doctor, bueno, ¿qué más? y, me dice un doctor, que probablemente la espina dorsal, me anda apretando ahí, pues los nervios, los pendones, porque el otro día me dio un dolor en la pierna, arriba, arriba de la rodilla, como que me quemaba, doctor, muy fuerte, y lo que más me, estoy triste ahorita y deprimida, doctor, porque, en mis senos, tengo más de cuatro meses, que me salió una lesión, y me dijo el doctor que era ERTE, sí, me alivié de ese seno, pero, ¿qué cree que me salió en el otro? bueno, en la parte baja de mi seno, es lo que me tiene muy asustada, inclusive, se me hizo úlcera, que no fui pronto con el doctor, se me hizo una úlcera, en la parte baja del otro seno, ya me cerró, doctor, gracias a Dios, ¿qué edad tienes? mande, ¿qué edad tienes? tengo 70 años, doctor, ¿cuánto pesas? peso 76 kilos, bueno, tengo tu fórmula, no te preocupes, vamos a ver lo que vamos a ocupar, sí, doctor, nada más déjeme acabarle de decir, que me siguen saliendo los granitos, en el seno que salé, ahí me siguen saliendo, y me arden como quemadura, doctor, sí, hay que atenderlo, entonces, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva sidro, trompetilla roja, tequicapú, alucema, barayma, también, y utilizamos, damiana de guerrero, fue lo siguiente, sidro, trompetilla, tequicapú, alucema, barayma, damiana de guerrero, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora hay que buscar suplementos, utilizamos lo siguiente, balina con magnesio, germen de trigo con vitamina E, utilizamos también, trebol rojo, ácido glutámico, bien, balina con magnesio, germen de trigo con vitamina E, trebol rojo, ácido glutámico, bien, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, vamos al corte, regresamos, bien, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, al volar, y también a las personas, que nos siguen, llamando vía telefónica, lo hacemos con gusto, buenos días, ¿con quién hablo? con la señora, Marcelina Mendoza Ramírez, Marcelina Mendoza Martínez, bueno, adelante, te escucho, denos los agradecimientos, a ver, háblame fuertecito, háblame más fuerte, adelante, te escucho, dime, ardor en los pies, ardor en el diente, sí, o esterol, y el herido santo, sí, el pulmón de las manos, los pies, sí, los huesos también, duelen, ¿qué más? y también arde en la cintura, ardor en la cintura, en la pierna, sí, ¿qué más? pues, ¿qué es esto de doctor? sí, es para ti, ¿qué edad tienes? 78 años, 78 años, ¿cuánto pesas? 72, ¿72 y tu estatura? ¿qué talla, qué estatura, más o menos? eh, unos 55, bueno, está bien, ya cuando te hago tu fórmula, entonces, vamos anotando lo que vamos a ocupar, ocupamos también a de San Luis, chancarro, tamarindo malabar, hinojo, milanrama también, lo agregamos, también necesitamos, mirto rojo, voy a mencionar las plantas de nuevo, damiana de San Luis, chancarro, tamarindo malabar, hinojo, milanrama, mirto rojo, mirto rojo, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de arbor, se toma antes de cada alimento, vamos a utilizar suplementos, entonces utilizamos lo siguiente, utilizamos licopeno, pava, glutamina con coral, lecitina de soya, menciono de nuevo, licopeno, pava, glutamina con coral, lecitina de soya, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, ¿con quién hablo? Angelita Aquino Mendoza, Ah, bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho, ¿qué tienes? Mire doctor, lo que pasa que hace tres meses, me empezó a doler, lo que es, la garganta, primero sentía yo que me dolía mucho, las cuerdas, de la garganta, de aquí del cuello, y no, mucho dolor, pues no me podía tocar, después sentí que para tragar, me dolía, y tuve que acudir a una endocrinóloga, y ella me estuvo tratando por esos dos, tres meses, pero yo ya no quiero tomar este medicamento de patente, entonces, por eso acudo a este, de la herbolaria, está bien, ahí te hago una fórmula, ¿qué más tienes aparte de esa molestia en la garganta? Pues la verdad, tengo mucho colesterol, triglicéridos, es lo que padezco, y bajé un poquito de peso, pesaba yo 64 kilos, ahora peso 58, 58, sí, ¿qué edad tienes? 61, ¿y cuánto pesas? 58 kilos, ah, me lo acabas de decir, tu estatura, 1,50, 1,50, ¿es todo lo que tienes? sí, bueno, entonces, tengo un poco de, este, ¿cómo se llama? comicosis, en las oñas del 10, ah, bueno, también hay que atender, entonces, vamos a tomar nota de lo que vamos a ocupar, bien, empezamos, utilizamos, temas agua, líquen islántico, ocotzote, tira de estrella, jarilla amarilla, timbre, ese es tu tratamiento, entonces, temas agua, líquen islántico, ocotzote, tira de estrella, jarilla amarilla, timbre, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, vamos a utilizar, té verde, ajo con vitamina E, arginina con zinc, malunguay con lisina, va de nuevo, té verde, ajo con vitamina E, arginina con zinc, malunguay con lisina, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, hay que recordar entonces, de la planta que nos estaba mencionando, el maestro Rubén, ya nos platicó de muchas ventajas, incluso para las personas que no tienen un apetito natural, se les ha ido el hambre, tienen mucho problema digestivo, no les hace digestión la comida, no absorben los nutrientes, se van fragilizando, se van debilitando, por la falta de apetito natural, bueno, vamos a atender la llamada, buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es María de la Luz Reyes Hernández, Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, señor, mire, este doctor, mi problema es, tengo, traigo el azúcar muy elevado, azúcar elevado, sí, ¿qué más? Sí, tengo, este, alta presión, sí, tengo el problema del, del riñón, hace un año, hace más de un año, me, me sacaron un acepto, me cerró la, la herida, pero luego, se me volvió a abrir, sí, y me, me sale, pues, ya tengo días que me está sangrando, me, pero no, no quiere cerrar, sí, ¿qué más? Y me dice que tengo, me mandaron a hacer unos análisis, tengo, uno, cuánto, fue el 30 de noviembre que me mandaron a hacer esos análisis, sí, pero pues igual no sé cómo, no sé leerlos, pues ya ve al doctor, pero pues igual, nada más los mira, pero no me dice nada, qué es lo que tengo, nomás me dice que ando mal, pero no me dice exactamente qué es lo que tengo. Sí, ¿tus síntomas qué sientes tú? Mire, pues no siento nada, no siento nada, lo único es de que se me hinchan demasiadísimo los pies, ah, bueno, bastante, es todo, sí, y bueno, otros síntomas no siento yo. Sí, con eso tengo para orientarme bien, ¿qué edad tienes? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? 49. ¿Cuánto pesas? ¿Eh? ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos kilos? Disculpenme mucho, pero no lo escucho. Sí, ¿cuántos kilos pesas? Ah, peso 68. Bueno, hay que hacer la fórmula entonces, no te preocupes, ahorita elaboramos la fórmula para que te sientas restablecida con prontitud. Bueno, hago la fórmula, ¿no? Entonces, vamos anotando, primero anotamos, Galusa, Alucema, Espino Álvar, Diente de León, Maca Peruana también, Nogal de Castilla, repito, Galusa, Alucema, Espino Álvar, Diente de León, Maca Peruana, Nogal de Castilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Cápsulas, es epilobio, arúgula con potasio, damiana de California con citrulina, prolina con coral, menciono otra vez, epilobio, arúgula con potasio, damiana de California con citrulina, prolina con coral, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase anónima, la gente dudará de lo que dices, pero no de lo que haces. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.